Continuamos con más noticias, estas son las instantáneas de Acento TV. El primero de mayo próximo iniciará formalmente el proyecto de contratación directa del trabajo doméstico en República Dominicana, reveló el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. El funcionario reveló que al cierre de febrero habían registradas más de 300 solicitudes, proceso que se ha dado en menos de dos meses desde cuando se lanzó el proyecto piloto de registros de las domésticas. Según explicó de Camps, en el país ha tardado mucho menos que en otros para iniciar ese proceso donde se ha durado de dos a tres años. Actualmente el universo de personas que se dedican al trabajo doméstico en el país es 240 mil trabajadores y de estas solamente un 8% realiza esa labor condormida. Por otro lado, el ministro de Turismo David Collado dijo este jueves que no hay un solo caso de problemas con turistas de Canadá ni que se ha reportado alguna situación en los pueblos turísticos con turistas canadienses. Collado dio estas declaraciones al ser abordado durante el DATE 2023 sobre las alertas emitidas por Canadá y Estados Unidos a sus ciudadanos sobre la delincuencia en República Dominicana. Resaltó que es bueno que se entienda que la advertencia de Canadá es a la República Dominicana y es la misma que tenía el país en el año 2019 que no aumentó. Él reveló que este mes de abril va a terminar con unos 115 mil turistas de Canadá. Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencias continuó, descontinuó el nivel de alerta verde para seis provincias debido a que la vaguada que incidía en el país comenzó a debilitarse. Las provincias que ya no estarán en alerta verde son Espaillat, Santiago Rodríguez, La Vega, Monseñor Noel, Hermanas Mirabal y Santiago. De acuerdo a la UNAMED, la vaguada en los niveles bajos de la tropósfera comenzará a debilitarse. Aún así, se esperan aumentos nubosos con algunos aguaceros y posibles tronadas sobre sectores localizados en el noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Principalmente la tarde hasta primeras horas de la noche va a suceder esto debido a los efectos locales propios de la geografía nacional. En cambio, durante la madrugada prevé que ocurran de manera aislada sobre el litoral costero caribeño y el noreste. Con motivo del Día Internacional de la Danza, la Fundación Teatro Popular Danzante, Funtepot, realizó por quinto año consecutivo el Encuentro Danza por la Comunidad, una serie de talleres educativos sobre danza afro que se imparten a niños, niñas y adolescentes de diferentes zonas de Santo Domingo. A propósito de esta celebración, las reconocidas maestras y coreógrafas, Senia Rodríguez y Belki Sandoval, hablan de esta iniciativa dirigida a estudiantes de danza de diferentes áreas. Estamos celebrando el mes de la danza, específicamente el 29 de abril, que se celebra a nivel mundial. Entonces, nuestra compañera Senia Rodríguez con su Centro Funtepot vino a hacernos un regalo al Centro de Danza Belki Sandoval y entonces nos va a dar una clase de afro para las chicas avanzadas. Tú sabes muy bien que para nosotros es muy importante visibilizar nuestro folclor y también manifestar la potencia que tiene la danza afro, porque Doña Nereida, la fundadora de la institución, fue una de las pioneras en tratar de implementar esa danza en el país, al igual que la maestra Marili Gallardo, que son dos pioneras en esa implementación de la danza afro. Mira, desde los primeros pasos, la coordinación que te sirve para todo en la vida, empieza todo en el cerebro, el pensamiento. Los niños dejan de tener pensamientos negativos. La energía que fluye cuando tú haces danza es... yo no puedo ni explicarlo, eso da una felicidad, una alegría al alma. Y para estar vivo hay que moverse, ese es mi eslogan de vida. Si no te mueves, es porque estás muerto. Y la danza es movimiento de vida. Bueno, pues la danza es mi motor de vida. Aparte de que la danza fomenta el trabajo en equipo, la danza fomenta disciplina, la danza fomenta el buen hacer, el buen decir, el buen comportamiento. Porque cuando tú estás involucrado en el arte, tú vas a ser un ser empático, vas a ser un ser contestatario, vas a ser un ser pensante. O sea, por eso a mí me gusta mucho provocar eso desde la niñez. Y nosotros desde la fundación tratamos de ser garantes de los derechos que tienen los niños de la cultura. Bueno, vale la pena que abriéramos ese espacio en instantáneas para colocar esa información porque cada 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza. Y en nuestro país hace pocos años que ha cobrado gran importancia en el ámbito artístico la celebración de este día. Esas tres personas que ustedes escucharon ahí son de las que cada día pone mucho empeño para que la juventud dominicana tenga oportunidades en esa área artística. Llegó la noche de este jueves a República Dominicana el ministro de Relaciones Exteriores de la República de la India, Subramayam Hayshankar, quien otorgará una agenda de trabajo en beneficio de ambos países. Y esto lo informó la Cancillería Dominicana a través de sus cuentas de redes sociales. Se trata de su primera visita oficial al país. La agenda del diplomático indio incluye reuniones con altos funcionarios del gobierno dominicano y la inauguración de la embajada de esa nación en el país. El canciller indio se reunió con el presidente Luis Abinader y fue recibido por su homólogo dominicano, Roberto Álvarez, con quien sostuvo un diálogo político junto a viceministros y directores del Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano con el fin de abordar aspectos bilaterales y continuar fortaleciendo los lazos de amistad entre ambos países. Ya por último, con el objetivo de intercambiar ideas y estrategias para abordar algunos de los desafíos más acuciantes, se inició la primera cumbre de las ciudades de las Américas en Denver. Laura Sepúlveda nos cuenta más. Durante la inauguración de la primera cumbre de las ciudades de las Américas, la alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de que los problemas sean vistos a nivel de comunidad y que no todo se justifique como consecuencia de la corrupción. Tenemos una visión de que, reduciendo la corrupción y los privilegios, alcanza para destinar recursos. Pero también hay una visión global en el sentido de que es la cooperación para el desarrollo lo que va a permitir una sociedad y unas economías libres de carbón, pero que siempre promuevan el bienestar. Para la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cristina Rosales, el evento es una gran oportunidad para atraer el liderazgo de las ciudades y del sector privado para evaluar desafíos comunes. Tratando específicamente de cómo podemos resolver estos problemas locales, tener una solución para los problemas locales, pero también globales, porque los estamos enfrentando conjuntamente en toda la región. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que la migración es uno de los desafíos más importantes a encarar. Y por eso nuestro propósito desde el año 2022 ha sido pasar de la atención de emergencia a la incorporación de la migración, a la incorporación de esos medio millón de bogotanos, nuevos bogotanos, en lo productivo, incorporación productiva, incorporación social. Además de funcionarios gubernamentales, la cumbre incluye a líderes juveniles, organizaciones artísticas y culturales, así como grupos indígenas y sector privado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Denver, Colorado. Gracias Laura por ese reporte, gracias a ustedes por pasarnos, por pasarse estos minutos con nosotros, recibiendo información de la actualidad nacional e internacional. Les recuerdo, más información en acento.com.do, este programa y cualquiera de los que pertenecen a nuestra parrilla, en acentotv.do o en nuestro canal de YouTube, Acento TV. Si nos quiere buscar en redes sociales, nos encuentra como arrobaacentodiario. Yo soy Nicola Espejo y les deseo feliz fin de semana.